Hola amiguitos, mi amiguitos son de las aventuras de Jonica Vega. Hoy les voy a presentar cómo hacer ceviche de camarón. Acompáñenme. Los ingredientes son camarón, cebolla, tomate, limón y naranja y aceite. Aquí les voy a presentar para hacer los chifres que son los verdes. Y ya tenemos que, si vamos a pelar los camarones, vamos a coger un plato. Un plato para poner aquí las cascaras y acá, no aquí la, la como se llama, los camarones pelados. Ya amiguitos, ya acabé de, de, de pelar. Aquí están los camarones pelados y acá está la casca. Amiguitos, esta, esta cascara vamos a, a cocinarles. Y ya están limpias por si acaso, tienen que la valer y acompáñenme. Aquí en esta boca ya está un poquito más hervida, porque vamos a, 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 a echar. ¿Todo bien? Y acá a mi pasión se está mal, se está herviendo. Y tenemos que dejarle 5 minutos aquí a, a mi, a la vez. Y así, aliviendo, las cascaras. Ya, entonces, esto, lo vamos a hacer un lado hasta aquí. ¿Ves? Los camarones tienen algo como, una, ¿no? Y ya tenemos que pasar, y le vamos a poner un paletito. Y aquí, aquí tiene la tripita, así que tenemos que sacarle. Entonces ya acabé de sacar la trepita Y ahora ya le lavé Ya le lavé Vamos al otro paso Ya le saqué los tomates que están así Que nos quedan Y ahorita tengo que poner el sal A la cáscara de los camarones Bien Este tanto Lo pueden poner a su gusto Lo mezclamos Pueden poner a su gusto Ni tan salado Ni tan así Ni tan nada Si les quieran formar A su gusto Ahora voy a picar la cebolla Voy a cortar panamita Amiguito A mi mi mamá me enseñó A picar la cebolla Sí, no sé Ese es mi estilo No sé cómo picar la cebolla Pero no importa Tienen que poner la cebolla Tienen que quedar mucho cuidado con los dedos Porque si no se van a cortar No importa No sé Nada No sé Amiguitos O sea el café Que quita la cebolla Acá ya lo quise hacer Y ya Vamos a lavar Edadamente Para que no se quise Que se la madura De la cebolla Y ya es el mismo Mujudar Que nada 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 Ya amiguitos, ya está Ahora le dejamos aquí Y... Y ahorita Y tenemos que lavar nuestras manos, ¿ya? Ahora el tomate Vamos a lavar Hasta eso, amiguitos Ok, ahorita ya voy a picar el tomate Miren, esto tiene que quedar así Pues así Me desclamos Tiene que el color Un poquito Tiene que quitar el color De estos, sí Unos minutos más tarde Tenemos que sacar Ya, porque ya está Tenemos que sacar Un ratito Ya le pusimos el caldo Tenemos que poner el camarón aquí Y ya está limpio Y ya está limpio todo Vamos a picar el tomate Y ya está limpio así Entonces, ya aprendí a cocinarla desde los sitios Y ya está limpio así 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 Ya están limpio así Aquí hay tomate y ya lo exprimo y la naranja. Para que se siga desniguiendo. Ya terminé de cernir. Ahorita vamos por volver para esto. Ya acabé de cernir. Así que ahorita vamos por ahorita todos los chips. Ven. Miren, ya están, amiguitos. Ya están. Ahorita vamos a sacar. Suben. Espérate. Chops. Espérate. Ya, amiguitos ya acabé. Ahorita les voy a preparar todito. Primero ponemos los camarones aquí en esto. Ya, amiguitos. Ya. Ahora cogemos la cebolla. Ya. Ya. ¿Listo? Tengo que poner. Ya, amiguitos ya. Voy a poner todito. Ahora voy a poner el tomate. Ya. No sé, amiguitos, pero si ustedes como harán, pero yo le voy a poner un poquito de aceite. Ya, amiguitos. Ah, ahorita voy a poner un poquito de cilantro. El limón, perdón. Favorito. Y o sea, su gusto, ¿no? Ya. Después, el caldito. El caldito de lo que decimos de vivir el camarón y la cáscara de trámalo. Hasta ahí. Después, está el cilantro. A su gusto. A su gusto. Ahora voy a poner todito. Ahora remolemos dos. Sí. Y lo remolemos. Amiguitos, si ustedes ya pusieron la sal. Pues. Aquí vamos. A su gusto. A su gusto. Y lo remolemos. Y así ya chocamos. Ahorita me voy a servir. Y amigos, ya. Ahorita voy a, al revir en el plato, a darle al pan. Para que te viva cómo está. Cogemos y comemos. Y ahora cogemos los chiches. Mmm. ¡Muy! Papi, vengan, tomen. Sí, vengan. Sí, vengan. Sí, vengan. Ya no es un hija. No es un hija que, que ha preparado ella. Le voy a servir. Bueno. Entonces ya, amiguitos, para que me vaya quedando comiendo con protección y con mi padre y con mi hijo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chao, amiguitos! ¡Nos vemos en esa intro! ¡Chao! ¡Gracias!